En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhn. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Inbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve noventa y nueve, diez, cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, dos, seis, siete, siete, quinientos quince, cero nueve noventa, cero tres, treinta y siete, cincuenta y tres. Atención, las veinticuatro horas. Dirección, veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al cero nueve noventa y dos sesenta y ocho setenta y ocho veintiuno. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chaguarpan, Valle Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995 64 94 88. Al 2677 906. Al 2676 983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de La Voz del Sur, su medio digital y el programa escenario. En esta ocasión, como siempre, estamos ya listos para compartir con nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya está listo también desde su hogar. Por supuesto, estamos enlazados para poder llevar a ustedes diálogos importantes con cada uno de nuestros invitados. Y también nos acompaña ya nuestro invitado para esta ocasión. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Leo? Buenas noches a ti. Un saludo cordial a nuestros amigos que nos ven y escuchan en el mundo entero a través de este canal virtual. Desde Catamayo originamos esta señal y ya vamos presentándoles este programa y lo hacemos con mucho gusto en esta semana. Buenas noches a ti. Su trabajo, lo que él ha hecho, sus estudios, su experiencia, pues también nos va a contar en esta noche. Damos la bienvenida al licenciado Dani Raúl Bustamante, que en esta noche nos acompaña aquí en escenario. Bienvenido. Muy buenas noches a la audiencia de este medio digital. Muchas gracias a ustedes, Leonardo y Ramiro, por la invitación para el día de hoy hablar, dialogar, conversar sobre esto tan hermoso como es el deporte y tener un conversatorio sobre lo que se ha podido hacer en este corto tiempo. Sin duda hemos hablado de diferentes temas acá en escenario y no podíamos dejar un espacio para poder hablar justamente de este mundo apasionante, que más de apasionante también es necesario, le decíamos, para el bienestar de nuestra salud, el deporte. Licenciado, cuéntenos, bueno, sabemos que ahora está radicado por su trabajo en la ciudad de Machala. Sin embargo, cuéntenos un poquito cómo y dónde, en qué momento empezó, sintió ese deseo, esa pasión por involucrarse en el mundo de los deportes. Este, si bien es cierto, empecé mi carrera deportiva a los 14 años, cuando en la actualidad muchos niños a los 5, 6 años ya están practicando deporte. Yo empecé mi vida deportiva a los 14, pero tuve ese fanatismo por el deporte, gracias a mi padre, que era quien me llevaba al estadio junto a mi madre. Ahí íbamos a, en ese tiempo recuerdo, ir a ver jugar al Huracán, al equipo donde mi papi era dirigente, practicó él también el fútbol. Y desde ahí yo empecé desde niño, siempre me gustó el fútbol, en la escuela siempre, todos los años participaba de él, igual en el colegio. Pero, como les dije, me llamaba mucho la atención el fútbol, pero a los 14 años empecé a jugar baloncesto. Bueno, a esa edad como que ya fue madurando esa pequeña chispa que venía encendiéndose. A causa de, seguir el ejemplo de nuestro estimado Raúl Bustamante, obviamente lo recordamos porque algún tiempo también estuvimos trabajando en un medio de comunicación. Un gran docente, pues, también acá, y obviamente su hijo tenía que seguir esos pasos. Y, bueno, ¿y en qué, cómo fue ya el proceso más adelante? Lo fueron llamando quizá a algunos equipos y poco a poco fue dando esos primeros pasos. Yo recuerdo que a los, en ese tiempo yo estudiaba en el colegio 8 de diciembre y tuvimos una invitación a una noche deportiva en el colegio Nuestra Señora del Rosario. Entonces, en esa noche, me acuerdo del profesor, el licenciado Leonardo Villalta, que lo estimo mucho porque gracias a él fue con quien yo empecé a entrenar este bello deporte que es el baloncesto. Entonces, él fue quien me motivó para que yo vaya a practicar baloncesto. Y desde ahí, yo recuerdo que empecé a practicarme, me motivaba mucho. Si bien es cierto, en ese tiempo ya había muchos chicos que ya jugaban muy bien básquet, yo fui prácticamente desde cero. Y con el tiempo, me gané mi lugar, como quien decía, en esa selección y así fue como yo empecé a practicar el baloncesto. Y luego ya vino la universidad y seguramente pensó en seguir la carrera de educación física y por ahí pues ya para ir fortaleciendo más esta habilidad. Sí, ya en la universidad ya empecé yo también a, como la carrera inclusive era afín al deporte, yo estudié cultura física. Ahí hubo la oportunidad también de entrenar baloncesto en la Universidad Nacional de Loja, junto a dos grandes amigos, a tres amigos, que éramos cuatro catamallenses en esa selección. Fue Andrés y Manuel López, Carlos Arias y mi persona, que fuimos cuatro catamallenses, que nos fuimos a jugar un campeonato universitario en Guayaquil, ¿de acuerdo? El primer año y el segundo juego universitario estuvimos en la ciudad de Loja. Me imagino que fue un momento de mucha expectativa, de alegría, de curiosidad también, a saber qué es lo que iba a pasar en ese viaje, en ese encuentro. Claro, o sea, como fue mi primer torneo universitario en ese tiempo, viajamos con mucha expectativa, mucha emoción, como en todos los campeonatos que pude participar, tanto como jugador, como luego como entrenador. Bueno, estoy entendiendo de que hasta ahora nos está comentando de que siendo el deporte muy amplio, sin embargo, usted como que se fue perfilando por el baloncesto. ¿A qué se debió esto? ¿Qué le encontró? ¿Qué le hay en el baloncesto? En el baloncesto encontré muchas cosas. Encontré responsabilidad, encontré valores, ya que me inculcaban mis entrenadores, obviamente aparte de los que pudieron inculcar mis padres. Y de todo, encontré amigos, muchos amigos, y cuando uno ya empieza a practicar un deporte, ya encuentra la esencia de él, encuentra, a uno le va gustando mucho. Obviamente cuando empieza a ver resultados también, es cuando uno más se motiva. Entonces, eso fue lo que yo vi en el baloncesto, obviamente motivado por querer siempre mejorar, por querer siempre ser competitivo, por eso y muchas cosas más que ofrece el baloncesto. Recuerdo también que cuando nosotros entrenábamos baloncesto en Catamayo, no teníamos coliseo. ¿Dónde lo hacían? Lo hacíamos, cuando yo empecé, fuimos al colegio Nuestra Señora del Rosario, entrenábamos ahí. A veces las monjitas en ese tiempo no nos prestaban el coliseo, nos sacaban de ahí, nos prestaban el colegio miliano. Pero el mayor tiempo, cuando construyeron una cancha nueva en la Escuela de Liceo Arias Carrión, en ese tiempo, ahora Unidad Educativa Vida Crowley, ahí fue donde practicamos. En ese tiempo, tuve varios entrenadores y también guiados y apoyados mucho por el señor Francisco Merino, quien fue un puntal muy importante en mi vida deportiva también. Sin duda alguna, siempre hay en el camino alguien que extiende la mano, un mentor, un guía, a quien uno tiene que ir siguiendo en esos pasos. Y eso ha ayudado mucho para que Dani Bustamante, pues a través de esta persona que encontró el camino, pueda ir forjándose en este camino. Vamos brevemente, Dani, a saludar a nuestros oficiantes y regresamos en unos minutitos nada más. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos 2-677-515-0990-0337-53. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Es Catamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chaguarpan, Valle Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88 Al... 2677-906 Al... 2676-983 Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Muchas gracias amigos y amigas. Estamos de vuelta. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están compartiendo en esta ocasión. Y por supuesto estamos acá para compartir con nuestro invitado. Y claro, acá como siempre, todos los días de lunes a viernes, nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez. Vamos a... Si me permite, por favor. Vamos a... Hay cualquier cantidad de mensajes, pero vamos a saludar a Naida, a Daniela Bustamante, a Alexandra Martínez, a Gaby Santín. Dice saludos y éxitos, querido Dani. Raúl Bustamante, también por acá. Estefanía Valverde. Dice Cristian Andrés Altamirano. Saludos Dani, excelente ser humano, deportista y profesional. Estefanía Valverde, saludos Dani. Por acá María Belén Sánchez. Pauli Sánchez, también por acá. Bueno, don Manuel López, éxitos Dani. Saludos Dios te bendiga siempre. Patricio Naranjo. También por acá Johnny. Saludos profe. Por acá Manuel López, también está el hombre conectado. Charito Yaguana. Dice saludos cordiales. Estimado licenciado Dani, excelente profesional, orgullo catamayense. Éxito mi amigo. Que Dios le siga bendiciendo. Pauli Sánchez, también por acá. Bueno, y por acá también don Carlos Pineda. Dice... Se le felicita a mi pana. Víctor Bustamante, felicitaciones. Dani, sigue adelante. Por acá siguen también más. A ver, por acá está también Gilberto Bustamante. Luis Rosales. Felicitaciones Dani. Bueno, vamos a seguir un poco más adelante porque vamos a seguir conversando. Tenemos cualquier cantidad de mensajes y vamos a darle el paso ya por acá a nuestros compañeros que están hoy contándonos un poco, especialmente Dani, pues contándonos un poco su trayectoria profesional. Ahora, pues nos acompaña desde Machala, la tierra hermosa de Machala. Vamos, compañero. Bueno, ahí está entonces la hinchada, la fanaticada del profe, del profe Dani. Oígame, yo creo que luego vamos a tener que cambiar de carrera porque acá con el ambiente deportivo, pues yo creo que vamos a tener más acogida, más fanaticada, más muchachada, como dice por ahí. Licenciado, qué importante, ¿no? La gente, todo esto es un incentivo, ¿no? Una motivación cuando los amigos, también los estudiantes, en este caso hemos visto que le han escrito, le dicen, profe, licenciado, le hacen con cariño, reconocen su trabajo, reconocen lo que usted hace. ¿Cómo es en sí el trabajo, el de ser instructor, el de ser profesor, el de llevar esta disciplina a tantas otras personas, mujeres y hombres que miran en ese líder y quieren aprender y quieren también seguir esos pasos? Es una gran responsabilidad y también una gran emoción estar con ellos. Sí, más que todo es una gran responsabilidad. Lo que yo siempre digo, uno para poder educar tiene que poder dar un ejemplo. Entonces, para poder uno formar jóvenes, formar niños, siempre hay que mostrar una imagen como ejemplo. Entonces, partir desde ahí y esto de formar jóvenes cuando tuve la oportunidad de ser entrenador fue algo que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, donde aprendí mucho y donde igual se pudieron obtener algunos logros. Usted fue entrenador de la selección, hablamos de esto, de Catamayo, ¿no? ¿Por allá en qué año, recuérdenos? Fui entrenador de la selección de Catamayo en el año 2013, 2014 y 2015. Pude participar como entrenador de dos intercantonales. En el primer año fue en el Cantón Puyango, donde fui entrenador de la selección femenina. Y mi amigo, mi compañero Manuel López, estaba a cargo de la selección masculina y obtuvimos el segundo lugar. Quedamos vicecampeones y en el segundo intercantonal me tocó ir con las dos selecciones, tanto masculina como femenina, en el año 2015. En el Cantón Carvas, Cariamanga, y allá también obtuvimos el segundo lugar, tanto en varones como en mujeres. Mi estimado Ramiro, no sé, tenemos algún inconveniente con su audio, no está tan audible. En todo caso, hasta que usted revise, no sé si algo, a ver si le podemos escuchar. Está interrumpido, Ramiro, no sé si algo por ahí se menió o deshabilitamos el micrófono para andar con el otro direccional. Bueno, hasta mientras, vamos a seguir conversando hasta que Ramiro trate de solucionar el inconveniente. Porque no sé si, Dani, tú le puedas escuchar bien. Si tú le escuchas bien, no hay ningún problema. Se escucha con ruido. Ya, por ahí tenemos algún inconveniente. No sé si al micrófono. Bueno, en todo caso, vamos a seguir conversando con Dani hasta que Ramiro pueda solucionar el inconveniente. Sí, acá estamos ya con Dani. Mi estimado Dani, ya estamos conversando sobre las diferentes disciplinas deportivas que usted siempre está al tanto dentro de la federación. Hoy en día, en la ciudad de Machala, ¿no? Se encuentra hoy, más allá también de pertenecer a la federación, ¿qué actividades más realiza usted? Bueno, ahora yo trabajo acá en la ciudad de Machala como docente en el colegio de bachillerato Juan Montalvo. Soy docente de educación física. También pertenezco a la federación ecuatoriana de baloncesto como árbitro nacional de baloncesto. Qué bien, Dani. Bueno, y ahí estamos conversando con Dani Bustamante, este joven talento en la parte deportiva. Algunos años estuvo acá también preparando a los chicos una bonita experiencia, me imagino, también para él poder también irlos organizando a los muchachos para que entren al mundo del deporte. ¿Qué experiencias usted ha tenido con los chicos? Y me imagino que no solo con los pequeños, sino también con adolescentes, mi estimado Dani. Sí, como te decía hace un momento, Leo, es una experiencia gratificante poder formar chicos, formar jóvenes, inculcar esto hermoso que es el deporte, ayudar a que algunos se alejen de vicios, qué sé yo, amen el deporte. Es muy bonito ya que lo gratificante es cuando en algún momento los niños se hacen jóvenes y los encuentras por la calle y te saluda, con la misma educación con la que se hacía en los entrenamientos. Y aparte de eso, es más gratificante cuando llega algún chico al coliseo sin saber nada del baloncesto, en mi caso, y al tiempo, a los meses o al año, tú lo ves a ese chico ya con sus capacidades desarrolladas, con sus capacidades técnicas, con sus habilidades desarrolladas. Eso es lo más gratificante. Como te decía, que ellos aprendan y que ahora, por ejemplo, cuando yo voy a Katamai y me encuentro con algún ex deportista que yo tuve la oportunidad de trabajar, te saluden con ese mismo respeto, con ese mismo cariño, con ese mismo afecto. Eso no tiene precio. No tiene precio. ¿Cómo estamos por ahí, mi estimado? Si le alzamos un poquito de volumen nada más, perfecto. Me parece un poquito más. A ver qué pasa. Ahí está muy bien, ahí muy bien, ahí muy bien. Bueno, ese es el asunto de la tecnología, la parte virtual siempre nos pone así, pero es lo de menos. Lo importante en este caso es el poder tener ese mensaje, esa experiencia, que de alguna forma nos ayuda, sobre todo a quienes están pensando en hacer carrera y ni siquiera eso, ¿no? A quienes sienten o piensan que el deporte es parte de la vida. Entonces, esto los incentiva mucho para poder salir y seguir adelante. Así que, mi estimado Dani, gracias por estar acá conversando de este tema. A mí me queda una inquietud. El deportista se prepara muchas veces para ganar un torneo, para ganar un compromiso. Pero a veces no nos preparamos para perder. Y cuando esto sucede, seguramente usted tuvo esas experiencias con sus muchachos, con su equipo. ¿Cómo se maneja alguna experiencia de esto? ¿Cómo han manejado qué reacción de los muchachos cuando se pierden? Claro. Como tú lo acabaste de decir, Ramiro, todo el mundo se prepara para ganar en todas las competencias. En todas las competencias nadie quiere ir a perder. La mentalidad del deportista, del entrenador, del dirigente, del padre de familia, es ese. Es ese, es ganar. Pocas son las personas que saben perder. Es muy difícil decir, yo soy un buen perdedor. Es complicado. Porque toda la mentalidad de todas las personas es ganar. Lo que a mi experiencia o lo que yo pude hacer es siempre decirles a los padres de familia, cuando íbamos a participar en algún torneo o participamos en un torneo local, era de que lo que yo quiero es que los chicos aprendan y ganen en valores y ganen en conocimientos del proceso. Pero ya cuando vamos a una competencia oficial, es necesario ganar. Yo creo que más que todo como catamayense, llevo eso o nos llevamos o me llevaba esa responsabilidad en los hombros de traer un premio, un logro a mi canto. Muchas gracias, Dani. Disculpen que les interrumpe. Voy a dar lectura por acá porque me llega un mensaje. Dice, siempre con responsabilidad vas a llegar muy alto, pero entre más alto, más humilde. Dios te bendiga siempre, hijo mío. Don Raúl Enrique Bustamante. El hombre ya está siguiendo la transmisión. Yo creo que para un padre, el tener un hijo como Dani, en la parte deportiva, es más que un orgullo. Es algo que, como dijo unas palabras anteriormente Dani, eso no lo compra el dinero, definitivamente. ¿Qué dice usted, compañero Ramiro? Yo creo que el mayor orgullo para un padre sería ver justamente que el hijo siga sus pasos, siga las huellas. Aunque muchas veces no suele ser así, los hijos toman otra profesión, otro rumbo. Sin embargo, lo más importante es que hereden los valores. Y eso ha hecho, acabemos que eso está viviendo, es parte de Dani, de Raúl Junior. Entonces, nosotros también nos unimos a ese sentimiento de las personas que están manifestándose. Manifestándose así. Bueno, es así, ¿no? Uno, mientras más logros alcanza, pues la humildad, la sencillez siempre debe primar, sobre todo las cosas. Así que, pues, mi estimado Dani, también nos contaba, pues, que ha tenido experiencia en el campo de arbitraje. De hecho, está haciendo, está cumpliendo esta tarea también en este tiempo. Nárrenos un poquito de aquello. Sí, Ramiro. Antes de hablar un poquito de arbitraje, quiero hablar y saludar y agradecer a mis padres, que han sido quienes me ayudaron, o quienes me han sido la fortaleza siempre para yo poder lograr todos estos objetivos. Agradecerle a mis padres también porque, como tú lo dijiste, los valores que uno se inculca siempre tiene que llevarlos en todo lugar que vaya. Y eso estoy agradecido con ellos porque, sin esos valores, sin la humildad, porque yo siempre digo que uno debe acordarse de dónde salió para poder seguir siendo humilde. Si uno no recuerda de dónde viene, no va a poder llegar a ningún lugar. No importa cuán lejos uno vaya, cuán lejos uno llegue, lo importante es no olvidar de dónde uno viene, ¿verdad? Sí, porque cuando uno se crece, en otras palabras, cuando uno vuela mucho, y si no tenemos sencillez, la caída va a ser muy grande. Yo digo que siempre me acordaré cuando, de joven, de muchacho, pasaba con mi camisa con barro, en la ladrillera de mi abuelo. Entonces, siempre me acordaré de eso, siempre trato de acordarme de dónde vengo, de mis amigos, para poder seguir creciendo. Si no, es complicado. Por supuesto, uno nunca debe olvidar las raíces. Y yo creo que ese tipo de vida que usted, Leonardo, que hemos tenido, pues yo creo que eso es lo que nos ha permitido justamente caminar. Porque cuando uno solo tiene todo, muchas veces no valora lo que la vida le da y desperdicia más bien, no aprovecha. Bueno, pero ese es otro tema. Así que, pues, felicitamos a nuestro estimado, nuestro invitado, Dani Raúl Bustamante, que nos ha dado también una bonita lección esta noche. Nada, pues, y en la parte final, para que nos refiera respecto a también este compromiso, porque es una gran responsabilidad de estar dirigiendo o estar, pues, pitando en un determinado partido. Y esta situación que, en lo particular, lo veo muy interesante. Así que, cuéntenos brevemente esta parte. Gracias. Gracias. Este, sí, llevo varios años ya en este ámbito del arbitraje. Empecé desde los 20 años, empecé ya a arbitrar a nivel provincial. Recuerdo, tuve una invitación para ir a arbitrar un campeonato en Loja. Y ahí empezó mi gusto por el arbitraje. Bueno, actualmente llevo ya seis años como árbitro nacional. Cabe recalcar también que en Catamayo somos dos árbitros nacionales. El licenciado también, Manuel López, es árbitro nacional, compañero, amigo. Y, como te decías, es una carrera muy difícil donde es gratificante también, pero es una carrera muy difícil donde lo más bonito, lo más gratificante es los amigos, compañeros que esta deja. Entonces, yo recuerdo en el año 2015, tuve mi primer llamado para pitar a nivel nacional. Gracias también al profe Víctor Peralta, quien fue o es y sigue siendo un pilar fundamental en mi desarrollo y mi aprendizaje. Una persona que aprecio mucho, igual que es considerado como de mi familia. Él tiene, como yo le digo, es una familia porque el hijo, el hijo de él, Carlos Peralta, un gran amigo, también es árbitro internacional, lojano. Y su hija también es árbitro nacional. Entonces, ellos fueron un aporte muy importante para mi desarrollo. Llevo seis años pitando a nivel nacional y donde he conseguido muchos logros. Al principio fue un poco duro, un poco duro porque ir de un lugar pequeño, como en todo lugar, a veces toca pelearse con grandes para poder hacerse conocer. Pero gracias a Dios, muy agradecido por todas las oportunidades que se me han brindado. Hubo un momento de quiebre en mi vida arbitrar que llegó una oportunidad, me pude subir en el tren y gracias a Dios. Dios, no me he bajado hasta ahora. Siempre estuvo dándole la mano. Pues qué bien, qué bien. Nos alegra mucho por estos triunfos y seguramente vendrán más. Tal vez algún proyecto así que tenga, no pensado a lo mejor en una academia propia de deportes, de básquet a futuro. Ahora estoy muy enfocado en lo que es el arbitraje. Como te decía, cuando fui entrenador me llamó mucho la atención, me gustaba muchísimo, pero ya desde que salí de la ciudad, desde mi cantón hermoso Catamayo, me deslindé de lo que es el entrenamiento deportivo. Y ahora estoy enfocado en mucho en lo que es el arbitraje. Esta carrera tan difícil, pero tan bonita. Gracias entonces por este momento. Agradecemos a Dani y Raúl Bustamante. Hemos llegado con mucho cariño a través de este programa, con esta información valiosa, que más que todo nos despierta los valores, el que uno debe amar, sobre todo a nuestra tierra, a nuestra familia. Nosotros conocemos también a nuestro estimado Raúl Bustamante, a su familia, y quizá tengamos también el gusto de algún momento poder tener su presencia, porque él tiene también bastante material que contarle a Catamayo. Así que pues desde ya estaremos tratando de organizar, de coordinar, para también tenerlo al papá de este joven Dani, de este joven deportista Dani y Raúl Bustamante. Queremos agradecerle Dani. No sé, Leonardo, si tienes algo más en la parte final. Me parece que estamos sobre el tiempo también. También nada, pues agradecerle a Dani por la aceptación a este diálogo, porque por el tiempo de trabajo a veces es un poco complicado, pero pues se ha dado un tiempito para poder dialogar, para poder contar también un poco de su experiencia en la parte profesional. Y bueno, nada más que desearle éxitos como buen catamayense y buen amigo también, y que pues siga adelante, ¿no? Y siempre concentrado en su profesión y también siempre cuidando la parte fundamental que es la familia, porque desde ahí también se hace todo lo mejor en la parte profesional. Mi estimado Dani, éxitos y en la parte final queda con Ramiro. Bueno, nada más para saludar a la familia. Sabemos que está con su esposa, ella está haciéndole ahí la parte técnica, me parece. Bueno, un saludo para la familia, llamo a Chala. Muchas gracias. Sí, quería agradecer también a mi esposa, Salomé Santín, que es también una persona que me ha apoyado muchísimo. Mi esposa en todo este trayecto, desde que unimos nuestras vidas, a mis dos hijos, que son mi vida entera, con las que siempre quiero mejorar para poderles dar un futuro próspero a ellos. Gracias a todos, nuevamente agradecer a ustedes, agradecer a mis padres, a mis hermanas que me están viendo, a toda mi familia, que sé que están viendo desde Estados Unidos, a mis amigos que me escribieron por interno, que les envío un saludo a Javier Tean, a Manuel, que están pendientes. Gracias a ustedes, amigos árbitros de diferentes lugares del país, como te decía Leonardo hace un momento, lo más bonito de esto es los amigos que te deja. He podido conocer muchos lugares, muchas ciudades, muchos amigos gracias al deporte y siempre estaré agradecido de eso. Y Leo, Ramiro, cuando uno pueda dar una mano, siempre estaré presente para poder ayudar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Dani. Raúl Bustamante, licenciado en Educación Física y Deportes. Bueno, se acabó el tiempo, tiempo fuera, como dice, y bueno, nos volveremos a encontrar en otro momento. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia. Mañana les invitamos a las 18 horas con 30 minutos a otra nueva cita en escenario con otro invitado especial. Que tengan una buena noche. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. Dos. Seiscientos setenta y ocho. Trescientos cincuenta y nueve. Cero nueve noventa y nueve. Diez. Cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos dos seis siete siete quinientos quince cero nueve noventa cero tres treinta y siete cincuenta y tres. Atención las veinticuatro horas. Dirección veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al cero nueve noventa y dos sesenta y ocho setenta y ocho veintiuno. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-888. Al... 2-677-906. Al... 2-676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad. Para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.